Nosotros en la pantalla de Canal 26 venimos siguiendo muy de cerca la historia del narco uruguayo Sebastián Marcet, quien se encuentra ya hace mucho tiempo prófugo de la justicia. Y es un caso que particularmente tiene resonancia en distintos estratos, digamos, políticos. De hecho, ha presentado ahora una consecuencia muy fuerte porque se dio la renuncia del canciller uruguayo, Francisco Bustillo, que había quedado involucrado en el caso que investiga la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. Bustillo presentó la renuncia después de que en la jornada de ayer se conocieran audios en los que se escucha pedirle a la vice canciller Carolina H. que no colaborara con la justicia en esta investigación. La justicia, básicamente, está siendo parte ya de este caso y de esta corrupción que se desató. Puntualmente le sugería que perdiera su teléfono celular para evitar entregarlo a las autoridades y que éstas accedan a los chats con el número 2 del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel. Según se supo en estas conversaciones, Maciel advertía sobre el riesgo de otorgar documentaciones a Marcet, quien era señalado en ese momento como un narco muy peligroso y muy pesado. Asimismo, Bustillo intentó incidir en la investigación administrativa interna de la propia Cancillería. Distintos hechos que se desataron, que desembocan ahora en la renuncia del canciller Francisco Bustillo.